¡Hola chicas! ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo están hoy en este día? Hoy es día sábado y ¿qué creen chicas? Que vamos a ir a llevar a Dylan a brincar. Vamos a ir a que se divierta un ratito con su prima, con su prima Fer. Y nada más vamos a ir nosotros con mi comadre y pues sí, vamos a ir también a conocer porque yo no he ido a esos lugares y también me voy a ir a subir. Nada más que llegamos aquí a echarle gasolina. Y bueno, al ratito las veo, al ratito les grabo. Vamos a pasar primero a desayunar, pero aún no sabemos a dónde. Entonces por ahí les voy a estar grabando a ver a dónde llegamos. Y espero que tengan un muy bonito día, un muy buen fin de semana, una bonita noche, un muy bonito día si están comenzando su día. Y bueno chicas, al ratito las veo. Mi Dios me las bendiga. Gracias por darle click nuevamente. Besote, riquito. Nos vemos. Bien chicas, venimos a este lugar a ver qué tal está. Ahorita les digo a ver qué tal está. Nomás que estamos en línea de espera. A ver, yo veo aquí. Desayuno. No quiero desayuno. Busca comida pesada. ¿Qué tal? ¿Compí? ¿Papi? ¿Qué tal? Ah, pues hay dos y media. No, dos. Miren, esto, pedí esta sopita de pollo. Nos trajeron un panquecito. Miren, este es el que pedí yo. Esa hamburguesa y con unas pancakes de mi esposo. Y este es lo de mi esposo. Steak. Este con papa y huevito. Y esos pancakes y mi comadre, eso. Y su niña, eso. Y ahorita le voy a dar a mi niño y una tantita papas y de aquí le voy a dar. Así es de que aprovecho si ustedes están comiendo en su casita. Miren, esto le pidió también mi coma. Ay, es que aquí no cabe nada. No, nos faltan los pancakes. Vamos a brincar, pues. Mira, ahorita nos subimos ahí, Fer. Ahorita que me grabe la coma. No, pero dice que le va a preguntar si le pueden subir ahí. Sí, creo que sí. ¿Cuándo se acaba? Sí. No sé. Yo creo, o sea, yo jugando de diferentes colores, me imagino. Corrala. Métete, Dilan. Métete ahí, pues, ándale, métete ahí. Mira, está llorando. Sí, sí. Él se acercó a... ¿Te subes aquí como monkey? Métete ahí, ándale Métete ahí, Dylan Súbete aquí, Dylan Dylan, súbete aquí Súbete, mira como la niña Dilan, súbete aquí ¡Dylan! ¡Ah, Dios mío! ¡Dylan! ¡Dylan, ándale! ¡Dylan! 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 ¡Vente, güey! ¡Mira! ¡Si llora ya nos vamos! ¡Ya no estés llorando! 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Y Manuel quería darse la vuelta ¡Suscríbete! 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 Aquí estamos chicas, ya me cansé, ya estoy toda sudorosa, ya se nos va a acabar el tiempo, es una hora nada más, pero vean nada más, Dila, ay, estoy demasiado brillosa, ya me pasé, vamos a brincar pues todavía. Se meten los dos, Dila, se caben los dos, ¿verdad? Alza la mano, Dila, levanta las manos, levanta las manos, Dila, mira, se va a asustar, Dila, mira. ¿Cuánto va? 75, 78, 78, 78, 78. 70, 80 y, ah, no, ya va bajando, ya va bajando. Ya, ya tiene lo que busco acá. Ya, ya bajó. Ah. No leo, pero. Cuidado con los dedos, cuido con los dedos, a nos puse. Ay, sorpresa. Ya, ya nos vamos. Ya nos vamos. Ya terminamos. ¿Te gustó, Dila? ¿Te gustó? Ok. Vámonos pues. Go. Ok. Eh, ya saben los niños qué es lo que significa que esté grabando. ¿Se quedan? ¿Se quedan? ¿Qué? Es que los niños se me quedan viendo y se emocionan porque ya saben hacer decir. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ah, una youtuber. Ah. Y yo, Noemi Vlogs, por favor, denle like, suscríbanse y compartan. Sí, claro. Ya nos vamos a la casa, ahora sí. Queremos ir a una fiesta, pero no se va a poder. Fíjense, lo ayudo. Ay, sí. Ay, sí. . .